El siguiente es un tutorial para el registro e ingreso al Portal Ciudadano. Al ingresar a la página web del Portal Ciudadano, después de registrarse, podrás conocer si tienes o no registro en la base de datos del CISBEN, consultar información de tu encuesta y realizar algunos tipos de solicitudes. Para iniciar el registro, ingresa al portal y da clic en Registrarse. Aquí vas a seleccionar tu tipo de documento. Digitas el número de tu documento. Digitas la fecha de nacimiento y fecha de expedición del documento, tal cual como aparece en tu documento de identificación. Es importante que seas mayor de 18 años y que al momento de registrarte, ya cuentes con un documento oficial. Después digitamos correo electrónico y confirmamos el correo electrónico. Digitamos el número de teléfono celular y, por último, la contraseña, recordando que la contraseña es personal e intransferible. Por último, damos clic en Registro. Al correo que inscribiste, llegarán las instrucciones para validar tu cuenta. Cuando estás en tu correo, damos clic en Confirmar cuenta. Después de confirmar la cuenta, puedes iniciar sesión seleccionando el tipo de documento digitado, el número de documento y digitando la contraseña. Seguido a esto, das clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión, si ya estás registrado en el CISBEN, puedes consultar tu ficha y tu clasificación en el CISBEN. Imprimir tu reporte completo de la ficha, tener información general de la encuesta de todas las personas en el hogar y la ubicación de tu vivienda. También puedes realizar algunas solicitudes, como solicitud de encuesta nueva por cambio de domicilio en el mismo municipio, cambio de domicilio a otro municipio, cambio en las características de la vivienda o inclusión de más de tres personas. En línea directamente, pueden incluir hasta tres personas o actualizar la información de los miembros del hogar. También podemos ingresar al sitio web para ver nuestro perfil. Y en caso de necesitar cambiar la contraseña, el correo electrónico o el número telefónico registrado.